me cuero antes del episodio para decirte que como cada año lanzamos para verano una nueva tanda de camisetas de Casus Belly la de siempre con la estrella del micro es decir, esta del logotipo de Casus Belly Podcast y esta vez como alternativa la del logotipo de Aviones 10 con este imponente caza de superioridad aérea F-15 Eagle ¿cómo conseguirlas? pues mediante el formulario de pedido que te lo puedes encontrar tanto en nuestra página web en la sección de noticias recuerda casusbelly.top en el texto de este mismo episodio tienes un enlace en iVoox que lo tienes publicado en la comunidad en el canal de Telegram también y en las redes sociales vamos, que te va a ser difícil que no lo encuentres la camiseta con el envío incluido cuesta 15 euros y tienes solo hasta el próximo domingo el 19 de junio para hacer el pedido bueno, es un pre-pedido porque se paga luego y ya te dejo con el episodio de hoy y ya te va a ser difícil que no te vayas Gracias por ver el video 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 Este video Gracias por ver el 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 video Si miramos con atención nos daremos cuenta que cuando le echamos un vistazo es el isótopo de aluminio de uranio más escaso en la naturaleza no llega ni siquiera al 0,8% y realmente y realmente siendo que puede mantener una reacción nuclear en cadena de manera natural quiere decir que es relativamente sencillo convertirlo en una bomba nuclear de hecho de hecho la bomba de uranio la bomba de uranio era una bomba de uranio 265 enriquecida se supone que para poder formar una bomba atómica de este tipo la riqueza en uranio tiene que andar por el 80-85% y de ahí para arriba el combustible de esta de esta bestia era relativamente fácil de convertir en maravilloso explosivo nuclear sin embargo resultó que sucedió lo que nadie esperaba aparte de que se diera de baja este este tipo de submarinos y que poco a poco pues la gente se fuera olvidando de este uranio de alto enriquecimiento la Unión Soviética colapsó muy buenas noches ya no existe la Unión Soviética su último símbolo la bandera roja con la hoz y el martillo dejó de endear en el Kremlin esta misma tarde la enseña tricolor de Rusia se izaba en su lugar minutos después de que Mikhail Gorbachev anunciara formalmente su dimisión como presidente de la US un país que ha convertido esta Navidad de 1991 en una nueva fecha para la historia durante los principios de los años 90 en ese momento extraño de la historia en el que lo que parecía que iba a durar eternamente de repente se desvaneció y se vino abajo como un castillo de naipes pues este material quedó disperso en las distintas plantas donde se había estado procesando y durante un tiempo nadie lo supo nada más de él aquí es donde comienza la segunda parte de la historia la guerra fría ha terminado la unión soviética se ha fragmentado en varias repúblicas y en esa época los Estados Unidos tienen que abrir 11 nuevas embajadas para cubrir estas nuevas naciones que se han salido esto presenta una gran oportunidad para las nuevas generaciones de diplomáticos que tienen que abrirse paso en esa época si quieres tranquilidad y una carrera sin sobresaltos pues bueno siempre puedes pedirte una embajada en Europa o puedes pedirte algún consulado en algún país caribeño y fantástico no hay ningún problema pero la gente que quiere acción pues elige oriente medio la gente que realmente busca aventuras elige una de estas embajadas nuevas la plaza voluntariamente evidentemente le gustaban los retos y lo que se iba a encontrar era un reto que posiblemente yo creo que no no lo habría esperado ni en el más atrevido de sus sueños yo creo que era algo que nadie podía imaginarse Weber en principio le correspondió un apartamento en el interior de la ciudad que le pareció tan deprimente y desvaída que decidió abandonar el apartamento pues lo describía como un montón de pasillos llenos de ratas en los que no había ninguna luz eléctrica y en el que solamente te encontrabas con gente con la mirada perdida y nada más en la puerta una serie de mercadillos en los que te vendían incluso los pensionistas sus propios suministros médicos encontró una ganga al pie de las montañas Tienzan teniendo en cuenta que Kazajstán es uno de los países más grandes del mundo y que goza pues de una extensión llena de grandes contrastes desde las orillas del mar Caspio y el Aral bueno lo que queda del Aral hasta las enormes estepas y las imponentes montañas de la cordillera de los montes Altai Tienzan pues la verdad es que le ofrecía un paisaje natural cubierto de contrastes y absolutamente arrebatador siempre y cuando saliera de lo que le pareció una madriguera de ratas que era la capital pues Weber consigue una casa que se había construido recientemente de una manera misteriosa al pie precisamente de las montañas Tienzan que prácticamente sirven también entre todas cosas para marcar la frontera con China el aspecto en general era el de un chalet suizo en las montañas o sea que el hombre este tenía la casita de Heidi con su chimenea con sus barbacoas en el jardín con su sauna alegremente y de esta manera se pudo convertir en el orgulloso anfitrión de montones de fiestas para la élite local y así ir trabando los contactos que necesitaba para realizar su trabajo cuál era su trabajo no lo tenía muy claro pero parecía que había mucha faena por delante porque eran muchas las prioridades que estaban flotando en esos momentos convulsos Weber se tuvo que hacer con un servicio doméstico y con algo de seguridad así que contrató a un cocinero contrató también a una serie de equipo de limpieza y a un grupo de seguridad pero el personaje fundamental y quizá el héroe de esta historia es Slava Slava era el manitas al que tenía como parte del servicio doméstico que concretamente tenía la plaza entre comillas de mecánico de su coche según parece Slava era un facilitador el tío conseguía cualquier cosa fuera lo que fuera y de manera inmediata una de las cualidades que necesitaba tener Weber de cara a poder estrechar lazos con los miembros del gobierno y de los grupos de poder del país era cazar allí es una afición muy extendida y desde la caza menor de aves como los faisanes por ejemplo hasta caza mayor que incluía cosas como tipo alce y ciervo y el pasatiempo favorito de toda aquella élite era eso acabar con la vida de los animalitos que circulaban por los enormes prados y estepas de la zona Slava pronto fue trabando una cierta amistad con Weber y poco a poco se fue enterando de la agenda que este hombre tenía en el sentido de qué era lo que andaba buscando porque para qué va a venir un americano allí a ese lugar perdido de la mano de Dios y pronto descubrió que uno de los encargos más importantes que tenía era colaborar con el cumplimiento del misterioso aunque muy publicitado y vamos a ver si puedo aclarar esto protocolo para evitar la proliferación de armas nucleares conocido como acuerdo cooperativo de reducción de amenazas nun lugar nun y lugar eran dos congresistas de los Estados Unidos que se habían pegado una ronda a paseo por todos los antiguos países de la Unión Soviética y habían intentado firmar protocolos con ellos para que se desarmaran nuclearmente en un principio habían heredado varios países exsoviéticos aquellas armas que se habían ido produciendo durante años y años de guerra fría Richard Lugar y Sam Nun intentaron llegar a acuerdos que permitieran intercambiar bienes y servicios por esas armas nucleares que serían desmontadas en territorio norteamericano bajo supervisión sobre todo del departamento de energía el caso es que bueno esto en un principio que parecía absolutamente una locura resultó que empezó a funcionar de hecho Bielorrusia Ucrania empezaron a ceder sus arsenales nucleares y Kazakstán en mayo de 1992 a través de su presidente de Nazarbayev pues dieron lugar a un acuerdo efectivamente la razón era bastante sencilla Kazakstán estaba intentando abrirse paso como país independiente y la verdad es que le faltaba de todo Kazakstán había sido un lugar en el que por ejemplo se habían probado todo tipo de armas nucleares y se habían hecho también ensayos de armas biológicas los Kazakstán ahora al hacerse independientes se habían encontrado con que tenían un arsenal enorme de armas nucleares y cuando digo enorme pues estoy hablando de una barbaridad habían quedado incluso misiles con cabezas nucleares como los SS-18 se habían llevado a cabo más de 456 pruebas nucleares desde la primera en 1949 hasta que en 1989 se habían parado de realizar aquellas pruebas 104 misiles SS-18 seguían dentro de territorio Kazako cada uno de ellos podía albergar 10 cabezas nucleares y sin embargo no había prácticamente control al respecto el ejército de Kazakstán tenía bastantes bastantes problemas y el gobierno estaba intentando construir un país casi de la nada se calculaba que tenía en su interior una gran cantidad de depósitos de combustible de una cantidad muy grande de petróleo y de gas por explotar el problema era que no se había hecho ningún trabajo para poder conseguir sacar partido de él durante la época soviética y ahora mismo la capacidad industrial de Kazakstán no le permitía poder alcanzar esos recursos así que saber que estás nadando sobre un mar de petróleo pero tenerlo demasiado profundo y demasiado complejo para obtener con la capacidad que tú tienes era un suplicio que era difícil de resistir pronto en la zarvalle llegó un acuerdo por el cual se intercambiaría la tecnología necesaria para poder extraer esos recursos naturales a cambio de entregar material nuclear que estuviera en territorio de Kazakstán esto parecía pues un acuerdo ventajoso para todas las partes y los norteamericanos empezaron a calcular qué cantidad de armamento y de combustible nuclear habría en la zona tengamos en cuenta que al otro lado del mar Caspio está Irán Irán moriría por tener material nuclear para poder fabricar sus propios artefactos atómicos y Estados Unidos pues lo último que quería era tener un enemigo armado con una arsenal nuclear después de lo que le había costado quitarse de encima la Unión Soviética bueno Slava pronto supo que esto era uno de los problemas que más acuciaba a los estadounidenses y entonces le dejó caer un pequeño comentario ¿te gustaría comprar uranio? le dijo un día Weber le miró y dijo hombre ¿de qué uranio estamos hablando? ¿pero te interesaría? Weber indicó que sí que estaría muy interesado en cualquier tipo de material nuclear que pudiera conseguirse al día siguiente Slava se le acercó y le dijo alguien quiere hablar contigo Weber se encontró en la esquina de una calle esperando un coche le recogió y le condujo a un edificio donde había tras cruzar una serie de pasillos una puerta que anunciaba una tienda de venta de armas de caza le abrieron y le condujeron al interior dentro se encontró con Vitali Mete un excomandante de submarino soviético Mete le miraba con un aire de autocomplacencia y una seguridad en sí mismo que en ese momento Weber no sentía junto a él había un hombre calvo que había intentado por lo visto hacer que su su cuero que había vivido brillara más de lo normal que le fue presentado como coronel corbato venía acompañado por una explosiva rubia le indicaron que se sentara en una pequeña silla que había en la zona ocupó su asiento y tanto el coronel como su rubia acompañante se fueron en cuanto la puerta se cerró Mete cambió el rostro y adquirió una expresión grave y seria le dijo que quería discutir un asunto de sobreventa de uranio ¿qué uranio? preguntó Weber uno que está almacenado en Ulva fue la única respuesta en la ciudad de Ushkamenogorsk al noreste de Kazajstán se encontraba la planta metalúrgica de Ulva que había sido utilizada durante el periodo soviético como fábrica para la generación de combustible nuclear en principio solamente destinado a los reactores pero claro bueno han dicho uranio enriquecido puede ser del 20% puede ser del 30% puede ser simplemente combustible para centrales de todas formas sonaba interesante e intrigante según parece esa factoría en ese momento estaba dirigida por el mismo Mete Weber sentía que se le llevaban los demonios ahí había más de lo que le querían contar pero si se precipitaba podía espantarles así que sencillamente apretó los puños y espero a que poco a poco se fuera deslizando la historia tras sencillamente una pequeña conversación en la que insistió en la que tendrían que seguir contactando para concretar la característica de la transacción y también lo que era el material y las condiciones en las que se encontraba el pobre funcionario regresó a la embajada y pidió hablar directamente con el embajador a la razón el embajador era William Kearney que bueno desde aquella embajada entre comillas que era la planta de un hotel absolutamente pestilente y sin ninguna característica agradable que decir sobre él pues empezó a comentarle lo que había sido toda esta reunión Weber y Kearney enseguida se pusieron de acuerdo en que sería necesario ponerse en marcha Kearney que llevaba mucho tiempo tratando con gente como Mete y que conocía bastante sobre cómo funcionaban las cosas dentro de Kazajstán y dentro del complejo militar exsoviético olía que ahí podía haber una oportunidad había habido muchísimos intentos de timo había habido muchísimos intentos de colocar material supuestamente peligroso supuestamente fisible supuestamente radiativo que luego habían sido sencillamente pues eso una estafa enorme que había servido simplemente para que cierta cantidad de dinero cambiara de manos y los funcionarios se encontraran con un saco lleno de tierra metido dentro de una lata esto no tenía pinta de ser así la cosa parecía ir muy en serio y concertaron una cita esa misma noche para encontrarse de nuevo con Mete el embajador Kurni preguntó directamente qué era lo que estaba ofreciendo el esmete pero el excomandante de submarinos se limitó a insistir en que se trataba de un año y se mostró de lo más secretivo al respecto cuando parecía que la conversación había terminado y ya prácticamente el encuentro se daba por finalizado Mete sorpresivamente se dirigió a Weber y le dijo ¿por qué no te vienes con nosotros a cazar? aquella pregunta tan sorprendente evidentemente encubría la nueva la nueva posibilidad de un encuentro y también que esos secretos estaban a punto de salir a la luz de alguna manera estaba pidiendo de la época zarista como parte de los coljoseanos que habían sido trasladados allí durante la época soviética que habían abierto nuevas explotaciones y que se habían hecho cargo también de gran parte de la administración de la república y que ahora se encontraban allí sin ningún otro vínculo con la madre Rusia que el idioma y la ascendencia el resto estamos hablando de casi una cuarta parte del país pertenecía a más de 100 razas y etnias diferentes en medio de ese mosaico el gobierno de Nazarbayev estaba intentando hacerse fuerte y conseguir alguna forma de prosperidad la posibilidad de extraer aquellos enormes depósitos de gas y de petróleo era algo realmente suculento y podía asegurar que ese régimen se mantuviera y que pudiera construir realmente el país Nazarbayev había evolucionado rápidamente de de un simple funcionario comunista a un cazaco preocupado por la estabilidad de su nuevo país y por asegurar su condominio de él la situación pues parecía poder escapar a cualquier análisis casi cualquier cosa podía suceder tras una serie de días Weber no había preguntado nada sobre el uranio y se había limitado a disparar a animalitos el viaje terminó sin que nadie mencionara el tema cuando estaba terminando ya el viaje y regresaban hacia la ciudad sucedió lo que Weber llevaba esperando durante todos aquellos días mete oficialmente le invitó a visitar la planta de Ushkamenovorsk la famosa ulva Weber aceptó e inmediatamente el vehículo se desvió de la dirección original y apareció frente a las puertas de la temible factoría la instalación era enorme con unos edificios gigantescos y monstruosos las vallas cubrían kilómetros a la vista y todo el complejo daba un aspecto siniestro y oscuro observó que prácticamente todo el personal que había en el interior de la planta y en la población que rodeaba a dicha instalación eran rusos no había cazacos esto también le hizo ver que los técnicos que trabajaban allí no es que parecieran felices y satisfechos pero desde luego no se les veía tan demacrados y muertos de hambre como a las multitudes de Almaty evidentemente allí se estaban moviendo las cosas a otro nivel Weber observó todo con muchísima atención y se dio cuenta de que el coche se dirigía de vuelta a la salida tras un pequeño recorrido por el interior del polígono queriendo agarrar la la oportunidad por los pelos antes de que se le escapara preguntó muy educadamente si no es un secreto ¿podrías decirme si guardan aquí uranio enriquecido? Mete no quiso confirmar ni negar y se mantuvo a la defensiva durante el resto de la visita sin embargo ya el departamento de estado y el departamento de energía y el pentágono contaban con informes bastante preocupantes el ministro de energía atómica ruso Viktor Mikhailov ya había avisado en verano de 1993 que Rusia tenía mucho más material peligroso de lo que se pensaba de hecho en cuanto a uranio enriquecido hablaba de 1200 toneladas métricas con esa cantidad había para formar bombas que destruyeran este mundo el siguiente y el que viniera después esto aplicado a lo que habían sido las antiguas repúblicas soviéticas es decir a lo que estaba pudiendo suceder fuera de Rusia daba un panorama bastante inquietante no se sabía prácticamente nada de que podía haber en Bielorrusia en Ucrania o en Kazajstán se sabía además que tanto Irán como Irak estaban empezando a hacer gestiones muy poco ocultas para hacerse con material iba a decir sensible pero la palabra peligroso se queda tan corta como decir que el Everest es un taburete la situación podía irse de las manos con mucha facilidad en aquel momento en la oficina de políticas para la reducción de amenazas del pentágono el director Jeff Star mordía uno tras otro todos los lápices de su bote el bote de lapiceros iba agotando uno a uno a las pobres víctimas mientras él intentaba reconstruir una estrategia que le permitiera localizar el máximo posible de ese material susceptible de convertirse en armas nucleares los resultados podían ser catastróficos de lo contrario algún grupo terrorista apoyado por alguna potencia contraria a Estados Unidos aunque fuese una potencia muy secundaria podría convertirse en una amenaza absolutamente desproporcionada e imposible de evitar necesitaban conocer todas aquellas amenazas en un tiempo récord y con una seguridad meridiana Weber mientras tanto intentaba presionar a Mete le contó las terribles historias de los funcionarios norteamericanos estafados con material radioactivo falso a los que les habían hecho el tokomocho y la estampita todo en uno y le dijo si quieres que te tomemos en serio nos tienes que dar datos necesitamos saber si de verdad esto va en serio en uno de sus encuentros habiendo recibido ya instrucciones de Washington le indicó que lo primero sería saber cuál era el nivel de enriquecimiento del uranio y cuánto había llegó diciembre de 1993 y apareció un problema imprevisto el vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore se presentó en Kazajstán para intentar bueno estrechar los lazos y hacer aparecer a Estados Unidos como un país que apoyaba la independencia de estas nacientes repúblicas y sus planes para desnuclearizar guiño guiño codo codo justo en medio de todo aquel follón Slava el hombre para todo ese mecánico de coches imprescindible que empieza toda la historia se acercó a Weber y le dijo el coronel Corbato quiere verte Weber de inmediato aceptó nevaba como suele ser a mediados de diciembre en Kazajstán y tras entrar en el apartamento donde se vendían rifles y armas de caza se encontró con que bueno Corbato le invitaba a dar un paseo para hablar había un pequeño jardincillo frente a aquel bloque y cruzaron caminando por encima de la nieve al principio no dijeron nada pero cuando ya se habían separado un poquito de la fachada Corbato le dijo Andy tengo un mensaje para ti de Vitaly esta es la respuesta a tu pregunta Corbato le pasó un pequeño trozo de papel plegado Weber lo desplegó y en el papel solamente ponía uranio 235 90% 600 kilos Weber estaba a punto de desmayarse en un cálculo rápido le salían 24 bombas atómicas a partir de aquel material dobló otra vez el papel nerviosamente lo introdujo en su bolsillo y le dijo muchísimas gracias y por favor dile a Vitaly que muchísimas gracias esto era muy importante inmediatamente Weber envía un clave regrama a Washington que solamente llegó a unos pocos funcionarios en aquel momento la visita de Al Gore ocupaba la mayor parte de su pensamiento así que se centró en ello Gore abandonó Kazajstán el 14 de diciembre de 1993 Weber sintió que ya había cumplido con su deber en todos los sentidos y se fue a dormir apenas había cerrado los ojos cuando le despertaron de parte del oficial de comunicaciones de la embajada indicándole que había llegado un cablegrama urgente nocturno desde Washington que requería su atención inmediata y inexcusable Weber subió en su coche y se dirigió a toda la ciudad de la embajada en el mensaje había toneladas de preguntas sobre aquel uranio Weber realmente no conocía la mayor parte de las respuestas pero contestó lo mejor que pudo se preocupaban también por cuál podía ser la motivación de Vitalimete ¿por qué ese hombre de repente ahora sacaba el tema del uranio? ¿era de fiar? Weber contestó y volvió a la cama durante un mes no hubo reacción el Departamento de Estado aguardó su respuesta durante prácticamente un mes hasta que en enero de 1994 Aston B. Carter recuerda en aquel momento él era uno de los expertos contratados contratados bueno encargados de que se llevara a cabo una estructuración correcta de aquellos acuerdos en un lugar y de establecer un marco legal adecuado pues recuerda cómo le avisaron de la Casa Blanca directamente porque alguien había hecho ver que este informe estaba sobre la mesa desde hacía un mes y nadie había hecho nada Carter se ofreció para encargarse el mismo del tema inmediatamente llamó a Star a la oficina de reducción de amenazas y le indicó que a partir de entonces quedaba al mando de un equipo que tendría que asegurarse de que todo ese material radioactivo salía de Kazajstán formó lo que se llama un equipo tigre es decir reunió expertos de todas las materias que podían estar relacionadas con el proyecto e intentó que entre todos diseñaran una estrategia un plan requirió de casi todas las agencias gubernamentales que podían estar relacionadas a personas que estuvieran capacitadas o tuvieran experiencia en algo así y esto no era fácil de todas maneras consiguió lo que buscaba y realmente apañó un equipito guapo que como ya veremos vamos se merecen un premio pues oye sois parte de este ejército de los soldados de dios como si sois parte de este ejército y si nos negamos te pego dos tiros y ya otra cosa te mando con dios exactamente así que nada los reclutas otros 200 más o sea tenemos 200 más 200 que vienen de fuera más estos 200 unos 600 hombres luego recibieron AK-47 y chalecos el típico chaleco con tus cargadores en el pecho los que no iban a la lucha los que parece que el arma la cogían un poquito de desprecio pues eso fueron encadenados con la promesa de que pronto iban a ser ajusticiados y dejo aquí ya a mi amigo Julio para que nos cuente exactamente cuál era el plan de este hombre y cómo reaccionó el ejército de aquí nada antes de empezar yo no sé si Antonio quieres comentar alguna cosa de Nayad y de Iguanilla que los españoles que estuvimos en Irak conocemos muy bien pero creo que Nayaf es Ciudad Santa si no recuerdo mal ¿no? sí Nayaf es Ciudad Santa y es y es un terreno muy malo para hacer ninguna batalla o sea es que por ahí por ahí va el tiro es que sí bueno tiene zona pantanos alrededor además difícil de cartografiar porque el río ha cambiado de curso en varias ocasiones y eso ha secado y ha rellenado pantanos de agua como le ha dado la gana y de hecho siempre ha sido una zona donde ha habido una insurgencia muy grande contra los poderes centrales la mayor parte de las tribus de allí pues bueno hasta los otomanos acabaron desviando el río no sé si sabéis la historia ¿ah no? pues sí cogieron el río y lo desviaron para fastidiar a esas tribus y obligar a salir de los pantanos para que dieran la cara que desviar estos ríos es chungo pues nada pues aquí los tíos en el siglo XIX en 1800 algo desviaron el río y de hecho Nayaf se abandonó en varias ocasiones porque el río dejó de ir por donde iba cambiaba de curso y entonces pues pues dejaba seco el terreno y se morían los huertos o sea realmente es es un sitio que realmente es es un sitio que que no es un bonito campo de batalla para un ejército moderno ¿vale? engaña bastante porque parece una zona pues eso que es llana y firme y demás y en realidad pues hay cursos de agua que aparecen inopinadamente terreno pantanoso zonas donde hay más cobertura vegetal de lo que parece a primera vista y el poblamiento es bastante irregular entonces no es un lugar agradable para plantearte una operación de vamos a liar la parda la verás tú esto va a ser como se dan en 1940 no yo no iría por ahí próximamente la batalla de Nayib del 2007 donde los soldados del cielo una secta mesiánica chiita puso en jaque a las fuerzas norteamericanas en una sangrienta batalla urbana de dos días se empezaron a dar toda una serie de comentarios y posibilidades sobre lo que se podía implementar una de las ideas primeras que salió fue la de dejar el material allí mismo simplemente mejorar la capacidad de protección y asegurarse de que pues eso ese material no podía ser tomado por la fuerza ni que fuera a ser vendido bajo cuerda y que los mismos cazacos se encargaran pero bueno en primer lugar los cazacos no tenían ningún uso posible para ese material así que iba a estar ahí simplemente mirando las musarañas hasta que alguien pensara en cómo aprovecharse de ello era un caramelo demasiado goloso en segundo lugar el informe que había dado Weber sobre la seguridad en el interior de las instalaciones era realmente patético había agujeros en las vallas un puñado de guardias con perros que daban vueltas por aquí y por allá mal armados mal equipados y unas condiciones de almacenamiento de la mayor parte de lo que había podido ver que eran las equivalentes a un tendido en el puerto de Mogadiscio aparte de dar la imagen de un mercado persa el informe de Weber no había calmado ni tranquilizado a nadie así que se pensó rápidamente que la mejor opción era sacarlo de allí y llevarlo a Estados Unidos concretamente al laboratorio de Buckridge donde allí se podría procesar y transformar por ejemplo en bonito combustible para centrales nucleares pero mientras tanto la vida se dio a su curso el 14 de febrero día de San Valentín qué casualidad de 1994 el presidente Nazarbayet se presenta en Estados Unidos para rendir visita a el presidente Clinton Clinton habló muy elogiosamente de Nazarbayet comentando su gran valor visión y liderazgo sí el liderazgo de Nazarbayet creo que todavía es apreciable y de hecho triplicó la prestación económica que iba a conceder Estados Unidos a Kazajstán alaban ya de 311 millones de dólares ninguno de ellos mencionó el tema del uranio pero mientras tanto cuando Nazarbayet estaba ocupando la famosa residencia Blair que es el sitio donde se aloja a los representantes extranjeros cuando vienen de visita y está vamos en frente de la Casa Blanca bueno precisamente el embajador Kurni y el funcionario Weber se plantaron allí y le colocaron el problema delante de las narices pidieron permiso para poder enviar un experto que se encargara de comprobar ese uranio que se suponía que estaba en Uzkamenogorsk y evaluar la situación Nazarbayet estuvo de acuerdo pero insistió que de momento todo eso tenía que mantenerse en secreto el equipo de reducción de amenazas de Star no tenía ni idea de cómo estaría almacenado ese uranio ni tampoco de qué condiciones iban a poner los cazacos para realizar la visita es decir les dejarían llevar aparatos de medida les dejarían manipular el material podrían llevarse muestras visitarían todo el complejo solamente la parte que ellos consideraran adecuada o bueno estarían abiertos a cualquier tipo de posibilidad necesitaban a alguien que fuesen cuáles fueran las condiciones que se pusieran para realizar la inspección pudiera sacar el máximo de información posible aunque solo fuera por una observación a vista de pájaro y esto requería una persona muy especial le echaron un vistazo a uno de los investigadores de la oficina de programas para seguridad nacional del laboratorio nacional de Oak Ridge en Tennessee donde se llevaban a cabo todas estas transformaciones almacenamientos y destrucciones de material radioactivo era un ingeniero de química nuclear llamado Elwood Gift este hombre llevaba toda la vida trabajando con todo tipo de material nuclear de combustible y con todos los elementos presentes en los ciclos de todas las centrales nucleares posibles con lo cual parecía que era la persona adecuada además era considerado un experto en enriquecimiento de uranio esta papeleta le iba a tocar a él el pobre Elwood Gift se preparó para ir hasta donde ningún químico nuclear ha ido jamás atreviéndose nada más y nada menos que a volar hasta el otro extremo del mundo para meterse en un país con una cierta inestabilidad en el que podía encontrarse con algunos de los peores terroristas del mundo intentando hacerse con un material que podía convertirse con cierta facilidad en armas nucleares ¿Qué más se podía pedir? Si la entrevista con Azalbaev es el vía de San Valentín el 1 de marzo Gift ya está en Kazajstán llega en medio de un tiempo de perros con tormentas de nieve que le mantienen cómodamente instalado en la sauna de la casa de Weber Tras unos días el tiempo mejora y subieron en un Antonov AN-12 con destino a Uskamenogorsk Tanto Weber como Gift llevaban identidades falsas y se les había comprado billetes con nombres supuestos el hermetismo se suponía que era extremo sin embargo fruto del maldito descontrol que había en ese momento en casi todos los órdenes de la sociedad kazaka nada más despegar el avión tiene que volver a aterrizar porque no tenía combustible suficiente consigue aterrizar en una base militar cercana y el piloto cambarachea algo de combustible con los militares que había allí después de una hora de discusión consigue su propósito y despegan en dirección al norte mientras tanto Weber pone al día al pobre Gift Mete en realidad parecía que sí que era el director de la planta de Uskamenogos de la Ulva era una persona que posiblemente había chocado con la burocracia soviética y que lo basaba todo en una presencia muy carismática en poner mucho de su parte muy apasionado y además mostraba una gran inteligencia Weber y Gift son recibidos por Mete y le proponen tomar muestras de uranio es decir empezamos por la apuesta más alta ¿nos podríamos llevar solamente unas pequeñas pequeñísimas cantidades del material? Mete afirmó que sin problemas sabía que el presidente Nazar Valle ya había dado su aprobación y simplemente le pidió les pidió a los dos que le acompañaran al lugar donde se guardaba el uranio allí fue cuando descubrieron el curioso lugar y las curiosas características de ese mineral que habían venido a buscar según Weber el edificio estaba cerrado por una gruesa puerta que se aseguraba con un cerrojo de tiempos de la guerra civil hablan de la guerra civil americana obviamente al abrir las puertas pasaron a una enorme sala que tenía paredes de cemento el suelo cubierto de polvo y ventanas casi tocando el techo había más o menos a la altura de la rodilla unas plataformas hechas de ladrillos sobre las cuales se colocaban unas estanterías de madera sobre las estanterías había cantidades enormes de latas y pequeños bidones de metal ahí era donde habían colocado los soviéticos el uranio enriquecido separado para evitar que pudiera iniciar una reacción en cadena en cada uno de los pequeños contenedores había una chapita que colgaba por el lado como las chapas de identificación de los soldados que indicaban el contenido del contenedor y su cantidad muchos otros técnicos de la planta y científicos que trabajaban allí se presentaron para ayudar en la tarea Weber y Giff eligieron al azar unos cuantos contenedores para poder tomar muestras y se los llevaron a un pequeño laboratorio los pesaron para comprobar que efectivamente lo que decía la chapita era correcto y que de esta manera pues no había habido ninguna confusión a la hora de etiquetar se encontraron de todo encontraron por ejemplo que había una de las latas tenía una serie de barritas de uranio envueltas de papel aluminio también pues encontraron un bloque completo de uranio en forma de una barra gruesa en el interior de otro de los contenedores Giff quiso tomar una muestra golpeándolo con un martillo pero aunque él y uno de los técnicos lo intentaron no consiguieron partirlo así que tuvieron que buscar otra manera mientras tanto Weber con la ayuda de otro técnico se acercó a otras muestras para intentar obtener limaduras para poder llevárselas como muestras al principio intentaron hacerlo usando la típica la típica caja estanca con los guantes antirradiación metiendo las manos dentro y manipulándolo a distancia de manera segura pero como no podían al final de repente el técnico se cansó cogió abrió el contenedor sacó con guantes normales lo que es la barra de uranio y empezó a pasarle una lima para asegurarse de que lo recogía todo puso una hoja de papel debajo de la barra no vaya a ser que se nos escape limaduras de uranio por ahí se habían colocado máscaras de respiración para evitar sobre todo que las limaduras de betilo pudieran entrar en sus pulmones porque sabían que eso podía provocar el cáncer se sentían más o menos seguros porque además llevaban un dosímetro en el bolsillo de la camisa que les alertaría si la dosis de radioactividad era demasiado alta Weber con aquel pedazo de uranio 265 en la mano pensaba que con eso podría hacer una bomba que destruyera ciudades ¿cómo era posible que algo tan aparentemente inofensivo algo tan vulgar en su aspecto pudiera ser algo tan aterrador y tan destructor? mientras pasaba la lima observó como echaba chispas le parecía alarmante que algo así estuviera pasando ante su vista sin ningún tipo de 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 acción extrema ni de destrucción masiva ni de explosión parecía simplemente eso como un niño que estuviera jugando con unas bengalitas en una fiesta en el jardín de la casa Giff no estaba viendo lo que estaba pasando porque estaba en el otro lado intentando ver cómo narices podía convencer a aquel hombre de que mantuviera las normas de seguridad con aquel bloque durante el 265 sin saber que a poca distancia de él Weber estaba al lado de un hombre que pasaba una lima mientras provocaba pequeñas piezas de uranio 265 que como polvillo iban cayendo en un trozo de papel o sea 100% seguro Weber le gritó el bud está echando chispas Giff que estaba de espaldas no sabía que es que lo tenía justo delante de él en la mesa pensaba que estaba a salvo dentro del contenedor de vidrio con los guantes y aquellas cosas preocupado como estaba con lo suyo propio ni siquiera miró hacia Weber y le dijo no te preocupes es la oxidación pasa normalmente Giff recogió finalmente ocho muestras de aquel uranio enriquecido de aquellos distintos contenedores de cuatro muestras seleccionó una pequeña cantidad para disolverla en ácido y analizarlo allí mismo en el espectrógrafo de masas ese análisis preliminar les confirmó la presencia de uranio enriquecido al 90% y entonces fue cuando comprendieron que era lo que pasaba allí Mete les explicó que aquello era restos de los pedidos que se habían hecho de combustible para aquellos submarinos de la clase alfa que se habían fabricado años antes y que finalmente no se habían llegado a servir nadie se había acordado de ellos y ahí estaban abandonados olvidados hasta que Mete Mete les indicó que este uranio no había sido obtenido a partir de ninguna reacción nuclear sino que era de fuentes naturales con lo cual aunque estaba muy enriquecido no era realmente muy radiactivo Weber y Giff con las mascarillas colocadas y el dosímetro en el bolsillo realmente no se sentían alarmados y estaban razonablemente seguros de que todo iba bien cuando terminó el proceso de recogida de las muestras Weber para hacer un chiste le dijo a Giff oye ¿por qué no le enseñas el dosímetro que tenemos tan chiquitín? ¡Ja ja! si hubiera habido peligro habría pitado y nos habría advertido pero no ha habido peligro Giff se lo sacó del bolsillo y lo enseñó y entonces se dio cuenta de que se le había olvidado encender el dosímetro Weber se quedó con la boca abierta y pensó vale genial Giff metió todas las muestras en unos viales de cristal en el interior de un de una especie de maletín que llevaba en el maletín había colocado espuma de polistireno de polistireno con agujeros medidos para colocar exactamente los viales y que no se pudiera mover cerró con mucho cuidado aquella maletilla y salió nada más salir afuera al pisar un escalón lleno de hielo resbaló y cayó todo lo largo que era mientras el maletín rodaba Weber y Help y Mete le levantaron del suelo pero mientras lo hacían de repente se quedaron mirándolo uno al otro claramente como recordaría años después Weber los dos estábamos pensando Dios mío las muestras Giff no se había roto nada y se encontraba bien y al abrir con muchísimo cuidado el maletín vieron que ninguno de los viales se había roto ni abierto con lo cual soltaron un largo suspiro y seguramente rezaron todo lo que sabían y siguieron adelante en Almaty se dirigieron a la embajada e informaron al embajador de que el uranio efectivamente tenía un alto grado de riqueza y que faltaban solamente algunos datos para poder verificarlo totalmente de inmediato el embajador envió un cablegrama urgente a Washington en el que remarcó las malas condiciones de conservación del material y la casi nula seguridad subrayando el tema del cerrojo de tiempos de la guerra civil nada más llegar a estar en su oficina de reducción de amenazas el efecto fue el de una bomba atómica que hubiera estallado encima de ellos había que encontrar una forma rápida de acabar de acabar con la situación Irán o Irak podían comprarlo rápidamente y convertirlo en un arma peligrosísima de hecho más tarde encontraron una cierta cantidad de grandes cajas en las que alguien había colocado berilio que normalmente el berilio puede tener varios usos pero cuando te lo encuentras en una planta nuclear y formando cierto tipo de almaceramiento básicamente sabes que lo van a utilizar como reflector de neutrones en una bomba atómica en las cajas en las que estaban metidas las piezas de berilio alguien había escrito a lápiz para Teherán Irán según parece había habido un poco de follón burocrático y al final no se había realizado el envío pero eso era lo único que había detenido una posible fuente de suministro de material para construcción de armas nucleares para la república islámica de Irán y Olé estaban bailando con el desastre y era cuestión de tiempo que algo fuera a salir mal así que había que darse prisa GIF tenía que regresar a Estados Unidos con las muestras para realizar los análisis completos pero evidentemente no iba a subir en un avión normal imaginémonos un avión de pasajeros que tiene que pasar los controles de un aeropuerto con este material y que aparte pudiera pasar lo que pudiera pasar en ese vuelo comercial con el peligro que correrían los pasajeros y demás aquello era totalmente inviable así que utilizaron el servicio que tenía la propia embajada propio de bueno un C-130 Hércules que llegaba con suministros pues de todo lo que podían necesitar en la legación norteamericana le llegaron en ese avión a GIF tres cajas en las dos primeras tenía que colocar las muestras con muchísimo cuidado las empaquetó y las colocó dentro de las dos cajas cuando terminó abrió la tercera caja en ella estaba el dosímetro el equipo de protección y los guantes que se suponía que tenía que utilizar para empaquetar las muestras que había empaquetado previamente si no fuera tan terrible me entrarían muchas más ganas de reír de vuelta a los laboratorios de Oak Ridge en Estados Unidos los análisis confirmaron lo que ya todo el mundo sospechaba uranio 235 90% de riqueza evidentemente de las opciones que se presentaban delante del equipo tigre de Star la única viable era sacar de allí cuanto antes el uranio hubo una cierta discusión porque se planteó otra posibilidad y si se lo entregamos a los rusos el departamento de estado propuso que podía ser una muestra de buena voluntad de que los Estados Unidos se fiaban ya de Rusia y de que además pues ya todos confiaban en una política de no proliferación de armas nucleares se hicieron se hicieron se hicieron unos pequeños cuestionamientos unos unos sondeos en Moscú en un principio pues no hubo respuesta y la segunda tanda recibió la curiosa petición de un montón de dinero a cambio de hacerse cargo de ese material curiosamente en el mes de junio quedaban un par de mesecitos aún Algor iba a encontrarse con Víctor Chenomirdin con el primer ministro ruso Había varias varias cuestiones en la agenda pero se coló de matute el tema del uranio kazako Vista la postura que habían tomado los rusos se trataba de intentar que por lo menos no se lo tomaran a mal así que era una carta en la que se habían medido uno a uno punto por punto todas las palabras cada una de las declaraciones para que quedaba claro que los los rusos eran informados por parte de Estados Unidos de que se iban a encargar los yanquis de recoger ese material y sacarlo de Kazastán para llevarlo a Estados Unidos y allí convertirlo en combustible para reactores nucleares o destruirlo o almacenarlo pero nunca transformarlo en armas nucleares y que simplemente se les estaba informando ya que en realidad Rusia no tenía ni voz ni voto en este asunto intentando sonar al mismo tiempo educados pero firmes presentaron la cuestión a el primer ministro Chernomirdin por un momento todo el mundo contuvo el aliento para ver cuál sería la reacción pero el primer ministro ruso dijo que no le parecía mal de todas formas Nazarbayev por su cuenta había llamado por teléfono a Boris Yeltsin y le había indicado lo que iba a pasar y Yeltsin estuvo de acuerdo en no interferir sea una diplomacia de alto nivel con gente entrenada y que mide una a una todas sus palabras y sus declaraciones intentando adelantarse al pensamiento del otro o una diplomacia de cuñaos de llamar por teléfono al otro y decirle mira lo que me ha pasado compadre ¿qué te parece? pues el caso es que bueno funcionó llegaba el verano había que ver cómo se apañaba aquel traslado y cómo se intentaba encontrar unas salidas en material una vez llegara a Estados Unidos Weber aguardaba mordiéndose las uñas en en Almati esperando a ver qué salía él estaba convencido de que ya había ojeadores iraníes en el país que estaban empezando a echarle un vistazo a esas instalaciones y que posiblemente se iban a encargar de convertir su labor en algo mucho más difícil cuando empezaran a ofrecer dinero a cambio del uranio 235 eran unos tiempos muy tensos en los que pues por ejemplo nos daría para mucho hablar de otras misiones que se realizaron en Rusia sobre todo y en Ucrania intentando conseguir la mayor cantidad del combustible nuclear o del material nuclear enriquecido posible era un momento muy complejo en el que hubo extrañas alianzas y extraños cambios de 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 alineación hubo un momento también ahí en el que pareció que todo iba a saltar de una manera o de otra y que iba a ser imposible que los Estados Unidos pudieran encargarse de todo el material antes de que alcanzara el mercado negro y se transfiriera por todo el mundo hasta lugares poco recomendables y grupos que podían utilizarlo pues para terrorismo o cualquier otra cosa así que mientras parecía que que todo se venía abajo y estallaban pues eso el escándalo del del plutonio de Moscú aquel caso del plutonio en Múnich que acabó con el encarcelamiento de bueno de de dos españoles y un colombiano que se suponía que estaban traficando con plutonio pues la verdad daría para poder hacer muchos podcast sobre este tema pero vamos a centrarnos en esta operación SACIR vamos a ver cómo termina esta aventura y vamos a intentar meterle un poco de luz a esta parte de los acontecimientos se preparó en Tennessee el laboratorio de Oak Ridge el Y12 donde aguardaba un equipo de 29 hombres y dos mujeres entre los cuales estaba el Wood Gift el pobre hombre que se había plantado allí que había tenido tan mala pata pero aún así había conseguido llevar a cabo su misión y necesitaban pues bueno ya solamente tras haber montado una base móvil que permitiría ir procesando el material necesitaban trasladar toda una serie de material expliquémonos en en los entre los materiales que había allí para para poder trasladar había cierta cantidad de uranio enriquecido con un alto grado de humedad esto hacía que ocupara más espacio y dificultaba el transporte aparte de aumentar el peso intentaron además asegurar el transporte de una manera lo más digamos fija posible para ello requirieron al oficial de operaciones del noveno escuadrón de transporte aéreo el teniente coronel Mike Foster este escuadrón con base en la fuerza en la base de la fuerza aérea de Dover en Delaware pues bueno supongo que este teniente coronel Foster cuando el estado mayor del mando aéreo de transporte de la fuerza de los Estados Unidos le llamó para un encuentro de carácter clasificado y allí le explicaron la operación seleccionó a un especialista de carga y también recibió un dossier en la base aérea de Scott donde se encontraba el mando de control central de los aviones de repostaje aéreo pues allí le indicaron que tenía que elaborar una lista en la cual señalara cuáles serían los aspectos a considerar que podrían afectar al éxito de la operación evidentemente el número uno era el clima si había hielo habría una pista suficientemente grande tendrían permiso para poder entrar a través de otro país en espacio aéreo de Kazajstán habría un equipo para descongelar la pista cuál era la 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 cantidad máxima que se suponía que iba a llevar cada uno de los aviones la verdad es que el equipo Tigre no había pensado en nada de esto así que el agregado militar de Estados Unidos en Kazajstán el teniente coronel Dan Perry se entrevistó o mejor dicho simplemente se comunicó con el coronel Foster para responder a todas las preguntas la verdad es que el coronel Foster no se sintió en absoluto desanimado y vio que la operación tenía bastantes posibilidades fue pasando el verano y en septiembre consiguieron que el presidente de los Estados Unidos autorizara mediante una orden top secret que empezara el proyecto Saphir al final se llamó Saphir se iba a llamar Fénix pero lo cambiaron el nombre en el último momento yo creo que queda más mono Saphir ¿cuántas Fénix habrá habido? Saphir no creo que tantas pero bueno la orden no se pone en práctica hasta el 7 de octubre cuando ya se ha conseguido el apoyo de todos los países por los que tendría que circular la operación y también un ajuste perfecto de todas las piezas que tenían que encajar para que el plan se llevara a cabo entonces se puso en marcha el teniente coronel Foster dirigió un vuelo de 3C5 Galaxy B desde la base de Dover el 8 de octubre allí a bordo se encontraba evidentemente un destacamento de la policía aérea para dar seguridad la tripulación de apoyo equipo para carga y descarga y eso en uno de los aviones en los otros estaba una planta de procesamiento del departamento de energía el equipo de científicos de Backreach ese grupo de 29 hombres y 2 mujeres los hornos que tenían que servir para desecar el uranio y los 1400 contenedores que lo acumularían aparte de eso llevaban una serie de cosas realmente extrañas que habían recogido como donación por parte del personal de la instalación de Backreach se trataba de pizarras materiales coral y cosas así que se suponía que la gente de Tennessee donaba a la gente de Kazajstán para que los niños pudieran tener en sus escuelas lo que necesitaran para poder educarse en una nueva nación grande y libre vamos una tapadera para que se explicara que hacían 3C5 Galaxy volando desde Inchirlik en Turquía hasta allí hasta Kazajstán y luego vuelta bajo la cobertura de esa ayuda humanitaria este vuelo cruzó varios países que dieron su autorización aunque hoy en día sigue siendo bastante secreto lo que fue el recorrido que llevaron a cabo hay varios países que han preferido no reconocer que fueron informados de esta operación y que de alguna manera participaron de hecho Star el jefe del equipo Tigre de disminución de amenazas comentó que estos países lo habían hecho de una manera totalmente altruista y que lo único que habían recibido era el cálido agradecimiento del gobierno de los Estados Unidos según informó el coronel Foster aquella pista medía pues decir que lo justo es un poco excesivo los pilotos habían sido seleccionados de entre aquellos que hablaran ruso con fluidez porque no había nadie en la torre de control que hablara inglés el pequeño aeropuerto donde iban a aterrizar en Ush Kamenogorsk pues se encontraron con que los aproximadamente 6.000 pies que necesita un C5 para aterrizar a pesar de que la pista de Ush Kamenogorsk contaba con 8.000 metros se convirtieron en un maldito martirio porque la pista no estaba en buenas condiciones y no había sido alisada con lo cual nada más tomar tierra el avión empezó a rebotar como un como un caballo de doma según la descripción del propio Conor Foster mientras tanto se estaba llevando a cabo lo que era el operativo de tierra es decir sacar el material de la planta de Ush Kamenogorsk y llevarlo hasta la pista de aterrizaje toda una serie de técnicos que incluían desde personal de seguridad hasta intérpretes trabajaban pues durante 12 horas cada día desde hacía bastante tiempo intentando colocar el uranio en aquellos contenedores especiales de los aproximadamente 2300 kilogramos de material que había más o menos unas 600 eran de este uranio enriquecido había además que distinguir entre 7 formas diferentes de uranio según el material que había sido empleado para mezclarlo y hacerle de matriz la mayor parte de él estaba formado con benilio al haber más de 1032 contenedores en el interior del almacén tocó abrirlos de uno en uno examinarlos y una vez clasificados y asegurados reempaquetarlos de nuevo para transportarlo en unas latas de aproximadamente un tamaño como de cuarto de litro que luego se metían en aproximadamente 448 barriles de 55 galones que contaban con la famosa espuma de poliestireno para amortiguar los golpes y este era el contenedor que se embarcaba en los aviones había que comparar la documentación que había en los archivos de la planta con lo que contenía cada una de las latas para asegurarse de que nadie había escamoteado material o de que no había habido errores había algunas de las latas que no tenían aquellas chapitas que identificaban el contenido con lo cual pues tocó andar con bastante cuidado con él de momento se clasificaron aparte y luego ya se intentó trazar su contenido para acabar el cachondeo parte del uranio recordemos había que procesarlo en los hornos para que perdiera humedad y yo me imagino lo que debe de ser meter pasta de uranio en el interior de un horno y encenderlo bueno no sé me dan sudor es frío solo de pensarlo estaba claro que si se filtraba al exterior lo que estaba pasando era altamente probable que toda la operación estallara en la cara había el riesgo de que hubiera un ataque terrorista ya preparado del que nada supieran y que simplemente todo aquello pues terminara en una terrible emboscada o en una trampa en la que todos murieran y el material fuese robado o se extraviara se suponía que si los norteamericanos eran descubiertos había una tapadera que decía que estaban preparando ayuda para que Kazajstán pudiera ponerse al nivel de lo que exigía la agencia de la energía atómica internacional para a los estándares propuestos del acuerdo de no proliferación los técnicos trabajábamos con unas condiciones de estrés horripilantes era evidente que había mucho peligro no solamente de que hubiera material contaminado de que hubiese radioactividad en el ambiente o de que hubiese un ataque por parte de esas potencias que querían apoderarse del uranio sino que mucho pues era mucho trabajo a mucha velocidad en condiciones muy duras algunos de ellos rompieron las reglas que se habían impuesto y llamaron por teléfono a casa desde teléfonos locales esto dio lugar a una cierta presión extra sobre el equipo para acabar de rizar el rizo los cazacos intentaron apoyar la operación movilizando a todas sus fuerzas especiales y colocándolos alrededor del perímetro de la base y también como fuerza avanzada aproximadamente para el día 11 de noviembre había terminado el trabajo y se habían cargado los 448 barriles en los camiones si se daban prisa todavía llegarían a tiempo a casa para celebrar el famoso día de acción de gracias tan típico de los norteamericanos pero el tiempo conspiró de los 5 aviones previstos como ya hemos comentado solamente 3 despegaron hubo todavía más retrasos hubo todavía más problemas y finalmente el primer avión llega procedente de Turquía el 18 de noviembre mientras el avión está en el aire más o menos a las 3 de la madrugada el uranio fue sacado de la base en un convoy con unas condiciones de seguridad extremas Weber iba delante de todos en el coche de cabeza que era un Volga de la época soviética él comentaba que la carretera se había congelado y los coches se deslizaban como si fueran trineos en aquellas condiciones tan extremas yo me estoy imaginando que llevas con 248 barriles llenos de material altamente radioactivo y encima tu coche empieza a resbalar por el hielo y ya bueno no creo que haga falta más pensaba Weber no quiero hacer esa llamada a Washington diciendo que uno de los camiones con uranio altamente enriquecido se salió por un puente cayó al río y que estamos intentando localizarlo pero de alguna manera milagrosamente conseguimos llegar todos sanos y salvos al aeropuerto se necesitaron tres horas para cargar el avión pero el teniente coronel Foster hizo ver que las condiciones eran bastante malas y aparte la pista de aterrizaje estaba totalmente cubierta de nieve no se podría despegar preguntó por la esquina de nieves y le miraron como si estuviera loco indicó que no podía esperar con esas condiciones y entonces los trabajadores del aeropuerto se presentaron con un camión que tenía encima un motor de reactor MIG colocaron aquel motor apuntando hacia la pista y bueno lo pusieron en marcha la explosión del motor deshizo en la nieve con rapidez y el C5 pudo despegar en un principio se suponía que iba a ser solamente un gun boy para maximizar la capacidad de la defensa y para minimizar la posibilidad de que el enemigo fuese alertado y preparar una emboscada pero como solo había conseguido llegar a un avión y aquí es donde está la gracia porque bueno el primer avión había conseguido aterrizar a las 4 de la madrugada hora local pero el resto la verdad es que de los 4 que habían despegado en un principio uno había tenido que regresar se habían quedado 3 en el aire el primero era el que había conseguido llegar y los otros 2 habían tenido que ir a parar a otras bases como no podía cargarse todo en el mismo avión se decidió partir el convoy en 2 y la mitad del convoy aguardó en Ulva hasta que aterrizara el segundo avión a lo largo de todo el camino se habían cortado todas las carreteras de acceso a la vía que iba a utilizar el convoy y también se habían encendido todas las luces posibles para evitar que hubiera ningún lugar donde pudiera esconderse un enemigo agazapado yo me estoy imaginando la que podía haberse liado y bueno la del principio del ejército de los muertos es una broma comparado con la que habría ido a suceder aquí sobre la pista quedaron aproximadamente unos 18.000 kilogramos de material que la gente de Tennessee cedía para los orfanatos y las escuelas locales esto había sido posible realmente porque el C5 Galaxy no había sido modificado de ninguna manera especial para llevar esta carga simplemente pues eso se consideraba carga estándar y no había habido que hacer ninguna modificación con lo cual pues el material escolar no estorbaba en absoluto todo esto debía reflexionar el teniente coronel Foster mientras veía como el motor de MIG limpiaba la pista y lo dejaba todo listo para que él pudiera despegar sin ninguna novedad inició el carreteo y finalmente el avión subió al aire cargado como iba de material nuclear nadie pretendía que se arriesgaran haciendo ninguna escala por lo tanto el C5 voló directamente hasta la base de Dover en Delaware un vuelo de 20 horas en el que afortunadamente nada sucedió si bien el coronel Foster decía estábamos sentados en la cabina escribiendo novelas de Tom Clancy en nuestras cabezas sobre qué pasaría si nosotros caíamos en algún momento del vuelo el material nada más llegar a la pista de aterrizaje se empezó a descargar y pasaron a unos trailers del departamento de energía sin ninguna marca ni sello distintivo y enviados a través de varias rutas diferentes hasta el laboratorio Y12 de Oak Ridge allí se le bajó la graduación por decirlo de alguna manera se le desenriqueció se empobreció y bueno el Galaxy había cumplido su misión regresó sin más novedad a sus tareas habituales al día siguiente llegaron dos C5 más con el resto del Uranium y también con todo el equipo de investigación los hornos y el material de manipulación y naturalmente pues los técnicos del equipo se considera que es el vuelo más largo que haya realizado un C5 Galaxy en su historia Weber no pudo descansar ni dormir ni comer ni hacer nada hasta que el último avión despegó y ya suspiró aliviado y pudo continuar con su vida aquel material tan peligroso en Knight Rage pues era una enorme amenaza no podemos saber cuál hubiera sido su valor en el mercado negro pero desde luego Kazajstán podría haber sacado miles de millones de dólares si se lo hubiera vendido a alguno de estos países o a alguno de estos grupos terroristas que andaba buscándolo de alguna manera se habían quitado de encima un problema gordo un problema de seguridad un problema de de prestigio personal también y bueno en todo caso un marrón muy grande al quitarse de encima todo este uranio enriquecido pero si el gobierno Kazajstán en lugar de aceptar la ayuda americana hubiera intentado negociar por su cuenta aunque solo fuera una parte de este material con alguno de estos otros países implicados viviríamos en un mundo mucho menos seguro eso es evidente y en el que es posible que ya hubiera habido que lamentar alguna desgracia por parte de algún desaprensivo esto pues bueno la coloca en una liga diferente de todas esas cosas que os venimos contando por aquí una operación para asegurar la paz y así el 23 de noviembre miércoles por la mañana se anuncia sorpresivamente una conferencia de prensa en Washington el secretario de defensa William Perry presenta al mundo el proyecto Safiro de forma oficial Yesterday the Department of Defense and the Department of Energy completed a high priority extremely sensitive mission which we call Project Safire intended to help stem the spread of nuclear weapons and material we have just transferred approximately 600 kilograms of weapons grade highly enriched uranium out of Kazakhstan at the request of the government of Kazakhstan and delivered the material to the Department of Energy's Y-12 plant in Oak Ridge in Tennessee for safe and secure storage in other words we have just placed in safe hands enough nuclear material from the former Soviet arsenal to make more than 20 nuclear devices in fact some of this material was in a form that could be used directly to make nuclear weapons by removing it from the Alba metallurgical facility in Kazakhstan where it was stored and placing it at the Y-12 plant we have put this bomb grade nuclear material forever out of the reach of potential black marketeers terrorists or new nuclear regimes lo llama defensa por otros medios a lo grande él comentó hemos puesto este material de grado bomba para siempre fuera del alcance de especuladores del mercado negro terroristas o un nuevo régimen nuclear realmente decía este equipo no sólo ha completado una operación muy peligrosa y altamente compleja con gran éxito sino que han hecho un gran trabajo una gran labor para mantener al mundo a salvo de la amenaza nuclear esto pues es un buen resumen de un trabajo de inteligencia de diplomacia de técnica de logística que bueno es poco conocido pero que no desmerece a ninguna de las grandes operaciones que se han podido realizar en tiempos de la segunda guerra mundial o cualquier otra historia que se nos ocurra de una guerra mucho más abierta estos frutos de la guerra fría se han venido recogiendo y se recogerán y son un grupo de personas valientes y responsables que toman en sus brazos la tarea de tener que mantenernos a salvo de cosas que pasaron hace mucho tiempo de cosas que se pusieron en marcha cuando el mundo parecía que estaba loco y se encaminaba hacia su fin y que aún hoy siguen siendo una gran amenaza y en cierto modo determinan mucho de lo que ahora llamamos geopolítica y demás cosas que ya tendrían que estar superadas porque nunca tuvieron que haberse realizado esto bueno pues esta operación puede que no tenga la espectacularidad de de las grandes victorias en batallas o de esas arriesgadas misiones transgarianas enemigas que solemos ver en las películas pero bueno no creo que siendo como son reales desmerezcan en nada no creo que siendo como son reales sean menos apasionantes y me parece que tenemos una deuda de gratitud con toda la gente que arregla los desaguisados de otros tiempos y desactiva las bombas que otros colocaron en otras épocas distintas para que nosotros podamos estar más seguros más tranquilos y con unas ciertas garantías de que este mundo pues va a seguir en pie más tiempo en fin la operación Saphir que como vemos pues bueno tiene una serie de connotaciones realmente curiosas es posible según dicen que se vaya a hacer una película en breve sobre este tema no me extraña sale mencionado en alguna novela y en alguna historia más pero realmente pues ya estamos tardando porque esto daría para una serie de Netflix o para lo que fuera hay muchas otras operaciones que se han tenido que llevar a cabo ya digo para acabar con estos rescoldos peligrosísimos que quedan de la guerra fría de ese terrible momento que generó monstruos a los que no hay forma de quitarse de encima y nos plantea la pregunta de si realmente ahora que el espectro de la guerra vuelve otra vez a estar sobre nosotros ahora que ese espíritu positivo que parecía haber en los 90 de que al final pues se impondría la paz y la disoción nuclear acabaría y la tercera guerra mundial pues parecería simplemente una cosa de ciencia ficción pues ha ido dando paso a un mundo un poco más siniestro un mundo en el que pues primero llegó la amenaza del terrorismo que nos hizo ver que sería difícil conseguir la paz en cualquiera de nuestros en cualquiera de nuestros de nuestros países y ahora está llegando un momento no sé como como que está un poco más abierto el tema de la guerra parece como que ahora después de lo que ha sucedido con la invasión de Rusia en Ucrania vuelve a planear sobre nosotros ese espectro y esperemos que la enorme iniciativa que desplegó esta gente el valor y ese ese sacrificio que estuvieron dispuestos a realizar no haya caído en saco roto y haya hecho algo más que ganarnos unos cuantos años que sirva como lección de que es posible contra todo pronóstico incluso cuando se te cae la maleta al suelo llena de material radiativo o el técnico delante de ti lo saca del contenedor de seguridad y lo coge con las manos y delante de ti le sacude con un martillo bueno en cualquier situación todavía es posible sacar sacar de tripas corazón y pues conseguir luchar por un mundo mejor luchar por la paz y hacer este planeta un sitio más seguro y mejor para nosotros y para quienes vengan detrás bueno no me enrollo más dejo aquí esta curiosa historia que espero que os haya gustado hacernoslo saber a través de los comentarios con vuestros me gusta difundidla si os parece que vale la pena y os esperamos con más historias de la guerra fría y de otras muchas guerras aquí en la factoría casos belli muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.